Música Me siento super feliz porque ha sido un proceso super largo de pelo al hacer una investigación por casi dos meses vengo del Centro Tecnológico Simón Bolívar y estudio técnico general en energías renovables primer año Nuestro proyecto es un deshidratador solar híbrido Este se basa en deshidratar las frutas, verduras, carne con la finalidad de que se reduzcan los desperdicios de alimentos y dilaten más tiempo y puedan ser consumidos en cualquier etapa de año En sí, utilizar más los materiales reciclados para así complementar lo que es la economía circular lo que es esencial para nuestro proyecto, nuestro sistema y para nuestra carrera Música Bastante emocionado, un sentimiento de felicidad, satisfacción Nosotros estábamos claros desde el principio que íbamos por este lugar Aquí estamos cumpliendo lo que nos habíamos comprometido a hacer y pues siempre esperando seguir innovando, seguir en este camino de innovación y creación en pro de mejorar la tecnología acá en el país Somos Tecnológico Nacional Música Música Gracias.